¡Suscríbete al canal! No está mal Pero esto es la hostia, ¿vale? Lo de resucitar es una pequeña ayudita Por si se te queda el boss o lo que sea Ahí medio tocado Y te puede venir muy bien Como en el Hades, ¿vale? La gárgola La gárgola no me mola mucho, a ver qué más me das Joder, qué malas transformaciones Horribles, espantosas La armadura de Carleón ¿Y qué más me das? El medallón de Carleón Bueno, eso me ayuda a sacar oro Para comprar nuevas reliquias Así que, oye, ni tan mal Vamos a ver Que con la gárgola puedo rushear un poquito al principio Pero luego, evidentemente, me hará falta algo mejor Bueno, ya me está haciendo falta algo mejor Me están reventando Me están poniendo hasta arriba Vale, dame esto Bueno, en verdad son los pesados estos Vale, muerto ¿Nada? ¿Vida? ¿Nadie? Nadie me deja vida ¿Qué hace la magia de la gárgola? Ah, vale Claro, tiene sentido Vale, hay que matar primero a los molestos estos Uy, que la gárgola puede volar Espérate Un momento Ahí va Vale, perfecto Dinerito gratis Hostias Esto creo que es legendario, ¿eh? El Berserker Un momento Ah, este lo he conseguido Ya, este está rotísimo Este mon un huevo Vale, Berserker Un guerrero bárbaro No sé cuánto Que una vez dominó los Pues, las partes del norte Del continente de Armonia Incrementa el ataque básico un 30% Dependiendo de cuánta vida te falte El ataque El daño recibido Incrementa la velocidad de ataque un 50% Durante 3 segundos O sea, cuando me pegan Aumenta mi velocidad de ataque Eh, cuando cambio Ganó basic attack Más 30% durante 5 segundos Que lo cual está bien Tengo una habilidad Que me aumenta la velocidad de ataque Y otra que hace un ataque Increíblemente tocho Que creo que es este No, este me aumenta La velocidad de ataque Esa me da velocidad de ataque Y esto A ver si lo puedo usar Me he quedado Perdón Jeje Ahora me transformo Ahora me fallo y no respiro Vale Ahora puedo usar esto ¡Pum! ¡Ciento y pico! Y encima creo que cuando tacleo Hago daño, ¿no? ¡Buh! A ver, tonto feo O me ataca uno o me ataca el otro ¿Eh? Los dos no Me respetáis, ¿eh? ¡Buh! Ok, tiene mucho cooldown El ataque fuerte Espérate que al final me muero, tío Pero, oye No me están dando vida Hay runes en las que te dan vida A casco porro Que te sobra Y aquí no me están dando nada Vale, tengo la piña Esto es vida máxima ¿Y esto qué es? Increíblemente el ataque un 25% Eh, para Para calaveras de velocidad Eh, pues me llevo esto Que es vida máxima Y esto Y la momia a los cojones A ver, guapa Te lo explico otra vez Aquí hay vida Fantástico Increíblemente el ataque básico un 25% ¿Qué es eso? Eso nunca lo había tenido Browners knuckle O sea, puños de Puños americanos, ¿no? Pues ahora cuánto A ver, un momento Aclaradme una duda Ataque básico es esto, ¿no? O sea, el El ataque normal No me estaría yo confundiendo, ¿no? Oye, ¿me explicáis también Por qué nadie me deja vida? ¿Alguien puede explicarme Por qué ningún enemigo Me está dejando vida? No sé Me está llamando poderosamente La atención Que ningún enemigo Me deje vida ¿Esto qué es? Gym power Hostia, pues me llevo esto ¿Por qué? Porque así tengo dos powers Y si consigo El hueso de poder Creo que triunfo, ¿eh? Como la Coca-Cola Por favor, explicadme Por qué nadie Me deja vida Toma Debería usar más el cambio Porque el cambio del berserker Me aumenta el daño Tal como me spameáis En todos los vídeos Heria, por favor Utiliza más el cambio de clase No sé cuánto Que es una habilidad más ¡Coño! Hablando de vida Esa nunca me la habían dejado Esa que me cura tanto ¿What? ¿Por qué ahora me dejan vida tocha? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver una cosa Eh... Que estoy rayado Los enemigos O no me dejan vida O me dejan unas curas gordísimas Que nunca me habían dejado ¿Alguien me explica? ¿Han metido algún par Si no me he enterado? Mira, otra cura gorda ¿Será que he cogido alguna mejora Y no me he dado cuenta? ¿Cómo un alberserker? Por Dios No me interesa ¡Bum! Te reviento ¿No se puede romperlo? Ah, no ¿No se puede romper esas flores? Vale, esto es la tienda otra vez Me puedo llevar esto que me recupera 10% de la vida Incrementa mi daño de habilidad Un 20% en los siguientes Tres mapas Vale, pues creo que me voy a llevar esto La espada de Carleón Hostia, me gusta todo, eh Me gusta esto Me gusta esto 10% más de daño, eh Por si fuera poco ya Lo que meto Mira, mira, mira La cura, ¿la veis? Nunca me habían dejado curas tan gordas Eran más pequeñitas Igual han metido algún par Si no han leído Puede ser Puede ser Toma Mira, otra cura gorda Así que también os digo O sea, si no tengo necesidad de cambiar De, de, de ¿Ves? Por ejemplo, ahora O sea, si no tengo mucha Mucha necesidad de cambiar De, de Joder Lo diré De transformación ¿Sabéis? Mira, más cura Si no me hace falta ¿Para qué cambiar? ¿Sabes? Podría cambiar ahora Pero ¿Para qué? Hasta luego Oh, eso está guapo Lo de los rayos Esto no lo cogí la última vez ¿Os acordáis? Eso no lo cogí Y esto está guapo Porque tiene un rayo Al azar Que mete bien La verdad ¿Veis? Y es un daño extra Que no viene mal, tío ¿Para bosses o para élites? O sea, élites Me refiero Los, los bichos gordetes Está guay Toma Destruye plantas también Vale He cogido Ahí Ahí me ha salido vida Dámela Hostia Y le ha pegado Todos a Oh, que pega en área Pega en área Interesting Qué bueno es el berserker, ¿eh? Oh, lo que meto Mira estos Ja, ja Vale, el boss Eh, no llego Hostia, la he reventado Que le voy a pegar el boss Puedo hacer ataque especial En el aire Elder End Iqdrasil Ahí va Ahí va Bueno Ahí va Casi me lo hago perfecto Gente Por aquí Casi me lo hago perfecto Tío ¿Habrá algún logro o algo? Toma Sencillo, ¿no? Vida más 30 Ganó un escudo Vale Un escudo de 20 de daño Durante 4 segundos Eh, no es la mejor del mundo Pero tampoco está tan mal Vale, tengo un buen presentimiento Para esta run, ¿vale? Yo creo que las hermanas Magus estas Nos van a durar Dos días Dos días no, perdón Dos golpes Vámonos Debería activar más La quinta esencia Uy, esto es una buena transformación Realmente, eh El Minotauro ¿Qué tenía yo aquí? Ah, el genio, ¿no? El genio mola, tío El genio reparte bien Let's go Mira, pum Vale, brutal Pa-pam-pam-pam-pam ¡Buh! Que reventa Icar Se lo explicamos Se lo explicamos Vale, dadme curación, porfa No me voy a ir por arriba A coger el oro Me sobra el oro La verdad Shit Shit Coño ¿Pero tú quién eres? Robin Hood ¿Habéis visto lo que ha hecho? No sé ¿Qué podían hacer eso? Vale, te voy a usar más la quinta esencia Pa-pa-pa-pa-pa ¿Qué reventa? ¿A que había curación? O me lo estoy inventando Aquí Vale, otra bebida Vale Por cierto, no me queda claro cuántas zonas intermedias hay antes de un boss Tío, ya basta, ¿no? Pesado La tienda Shuriken Snack Incrementa el ataque básico 50% hasta que limpies ¡Uh! ¿Qué es esto? Incrementa el ataque a distancia un 30% Si tu vida es 70% o más Espíritu de la salamandra Esto mola, ¿vale? Rara Incrementa la velocidad de ataque un 15% ¡Uh! Eso me mola bastante Cantidubi Voy a quitarme esto Me va a llevar esto Atacar más deprisa es worth Y el espíritu de la salamandra me lo va a llevar también Voy a quitarme lo que genera oro Esta cosa ¡Uh! Me he equivocado Me voy a llevar esto también, eh Durante tres mapas un 50% de daño Me parece la hostia, tío ¡Otra transformación legendaria! No te creo ¡El paladino oscuro, tío! ¡No me jodas! Skill attacks Vale, las habilidades generan oscuridad al impactar La oscuridad, cuando se llena Crea una barrera de 20 de vida Esta barrera incrementa el daño de habilidad de un 20% A ver ¿Cómo es el paladino? ¡Qué guapo, tío! O sea, espérate Las habilidades crean Pero ¿por qué salta? ¿Cómo es el cambio? A ver El cambio este ganó daño, ¿no? Del berserker ¿Y el cambio? ¡Me lo quiero llevar! Me lo voy a llevar, eh Vamos a probarlo Lo que no combina Se sinta O sea, no combina con el otro Porque es balance ¿Vale? Y el otro es power Entonces, para los huesos No rentaría Pero, oye Esa habilidad no me gusta mucho, eh Pero me gusta que ataca a distancia Eso me mola bastante Y me gusta sobre todo el cambio Así que este es fuerza bruta, eh El berserker es fuerza brutísima Lo cual me pone muy cachondo La verdad Sobre todo me encanta Espérate Me encanta el cambio Ahora voy a usarlo Voy a usarlo Y creo que lo de la barrera Lo mantiene, ¿no? La barra de abajo la mantiene A ver Se vuelan Se vuelan un montón Vale Vamos a ponerlo con estos dos mindundis Me dejas pasar, por favor Let's go ¿Y este megacofre? Shadow Knights Ataque más 25% De Shadow Knights Vale El caballero oscuro Carga hacia adelante Y daña a todos los enemigos En la zona, ¿no? Y obtengo un escudo de 20 Es una putada Porque pierdo Vida máxima Pierdo 30 de vida máxima Pero gano muchísimo Muchísimo Daño, tío Que sí, que te puedo ayudar Que sí Ah, vale Que lo levanto Hostia Hostia ¿Tú? ¿El escudo es permanente? A ver Sí, la barrera es permanente De 20 de vida Y aumenta el daño A mis habilidades ¡Madre! El palerín es Dios ¿Qué me está curando, por cierto? Los puedo levantar a estos También Hostia Me gusta mucho más El paladín oscuro Que el Que el berserker Me gusta mucho más Este tío Que el otro Que guapo está, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Holy shit! ¡Qué personaje tan guapo! ¡Venga, no seas tontín! ¡Cómo mola! Hostia, pues Hostia, 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 hostia Vale Ey, 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 ¿por qué me pegas? ¿De qué vas? Cuidado Ahora Dame esto primero Ok Ay, he fallado Ah, me ha dado Uh, vida, gracias ¿Esto qué es? Vale Ah, pues me llevo esto, ¿eh? La gárgola ¿Cómo vola este personaje? Quita de enmedio a Mindundi ¡Coño, lo he borrado! Eso está gigaope, tío Vale Ah, he fallado Tengo la barrera a puntito, ¿eh? De caramelo Vale Ahí va, me he equivocado Mira, 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 mira Atentos, ¿eh? Qué locura de personaje Ay, mierda Vale, viene tienda ahora Incrementa mi salto en tres Vale ¿Qué es esto? Incrementa el... 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 El ataque De los Power Skulls La verdad es que Power Skulls Solo tengo el Berserker Mmm... Si fuese balance Incrementa el daño Las habilidades un 30 Esto me lo tengo que llevar, ¿eh? Incrementa el ataque un 25 Mierda Me tengo que llevar ambas cosas Pero no me da el oro 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 para ambas cosas Putada Eh... Me voy a quitar el espíritu de la salamandra Eh, por culo Me gusta y tal, pero... ¿Qué me llevo? El ataque un 25 El daño a las habilidades Creo que me llevo mejor el ataque, ¿no? Porque es lo que más spameo Uff, espérate Tengo una duda, gente El daño a las habilidades ¿Qué es esto? ¿Vale? Este es el daño a las habilidades Eso es habilidad O... El espadazo Voy a llevar el espadazo, creo yo Porque ya el daño a las habilidades Lo aumento con la barrera Que es muy de vez en cuando A menos con esto Meto un cristo, ¿eh? Y también lo otro Le sirve a mi berserker Ah, es genial Está hablando de berserker Hostia, es que este tío mete unas hostias Que no son normales, ¿eh? El berserker mete unas hostias Que no son ni normales Mira eso Mira eso, mira eso Cómo reparte este cabrón Están rotísimos los dos ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¡Me está reventando! Vale Vale Hasta luego Me mola muchísimo el paradigma oscuro, tío Me mola demasiado ¿Qué hay aquí? Bah, basurilla Coño, lo que se cura este tío, ¿no? Hostia, lo rápido que pego Ahora con la reliquia, tú Más el buffo mío Vale, boss Espera un momento Vale, vamos a darnos el buffo Ahora Cambiamos Reventaícas Ah, tío Relo de arena de hueso Reduce el cooldown del swap Por usar 0,5 Por cada habilidad que uses Estaría guay Espera, voy a entrar primero con él No, 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 no Primero con él no Espérate, espérate, espérate Primero con él Vale, así cambio Gano daño Gano el buffo de velocidad Y reviento Vale, se viene Las hermanitas Las hermanitas Ah, qué pena Vale Vale Vale, ahora cambio aquí Coño Cabrona Vale, ahora Que nos confunda, eh Joder Otra vez vosotras ¿Vosotras? Vale Madre, qué paliza le estoy metiendo Le acabo de quitar como Un millón Sal de ahí que no veo Vale, una menos Excuse me Excuse me Oh, que lo han inventado ya Se ha quedado con la boca abierta El pavo ese Vale Killivan Me lo decía Movimiento al 20% A luz del teleport Ah, vaya basura, ¿no? Para un cofre tanto 8 Nunca había llegado tan lejos Laboratorio de bioalquimia ¿Cuántas zonas tiene este juego, tío? Ah, se inmolan ¿Perdona? Chupados Disfrutad ¡Poño! ¿Qué es esa cosa? ¿Perdón? ¿Qué es esa cosa? ¿Y este bicharraco? No me gusta eso De que estallen, ¿eh? No me gustan los enemigos suicidas No me gustan nada ¿Qué explotan? ¿Pero por qué explotan? Toma, es el rayo en la cabeza Reliquia La transformación El minotauro El minotauro me gusta mucho, tío Suelo llegar muy lejos con él No explotéis, por favor Está muy feo eso Míralo Y se explota también, ¿no? Y se explota también ¿Qué me tira? ¿Esto qué son? Ay, qué mal He, he, he caseado eso Cuidado Que explotan Cuidado Coño Nunca me acuerdo Vale Vale, fantástico Tengo 1800 gemas, ¿eh? Ay, recordad que si muero resucito Tengo una resurrección Aún no la he gastado Aún no la he gastado Aún no la he gastado Cómo mola este personaje Ah, vale Que estos cabrones me invocan A un bicho Un poco feo eso, ¿no? Vale, esto es la tienda Coño, mil de vidas esto Incrementa el daño a las habilidades Incrementa el ataque un 25% Para habilidades de Ah, para calaveras de velocidad Eh, las habilidades El daño a las habilidades Aumenta el 50% cuando estás en el aire Incrementa el ataque un 20% Coño, que ahora son 3 Bueno, pero mira ¿Me acaba de bloquear todo? Vaya paliza, tío Voy muy OP, tío Voy muy OP Incrementa la distancia del dash Un 30%, me la suda Voy demasiado, tío Y eso que me bloquearon La quinta esencia, eh Con el cabrón del escudo Bloqueame esta Coño, el rayo Menos mal que tengo El escudo del paladín Está muy OP eso, ¿no? Que el escudo del paladín Se mantenga en la otra transformación Hijo de puta El Robin Hood No me interesa Ah, que mal he tirado eso Coño, cariño Eres tontísimo Lo han casteado, tío Lo han casteado Bueno, no es para tanto El bicho ese Bueno, no es para tanto el bicho ese Hasta luego Uh, pequeñín Help Coño Ah, joder Está muerto Vale, ya está ¿Qué es esta mierda? Bueno, ni tan malo Ponía que todos los ataques Eran críticos durante 6 segundos Eso creo que está bien, ¿no? Uh, vida abajo Ahora voy por ella ¿Qué coño? ¿Esta bola? Ay Vale, bien Hay que matar después Si no, no se abre la puerta Cuidado Tío, odio que exploten En serio Test Subject Camp Estoy llegando locísimos Joder, todo explota Me pongo muy nervioso Otro legendario No te crees El ninja No te creo No, pero eso me lo va a llevar En otra rune Me está molando mucho este juego, tío Cada vez me sorprende más Transformación Ah, que tú también explotas Que aquí os suicidáis todos, ¿no? La tienda Nice Dame la hamburguesa Mira el ninja Me lo das de nuevo Mira, puedes saltar 3 veces ¿Vale? Es invisible Es invisible Invencible durante los dashes Y puedes dashear una vez más Ataca muy deprisa Crea imágenes Copias Cuando cambia Y crea un... Qué guapo está el ninja Es legendario Ah no, es único Basic attacks Inflicts 3 additional fixed damage Mis ataques básicos Infligen 3 daño ¿Cómo? 3 daño La salamandra Un momento El ítem Rainforger Dice que los ataques De ítems Hacen 45% daño O sea El R O sea La quinta esencia Ah no, mentira Ataques de ítems Es la salamandra Por ejemplo Esto, ¿no? Esto es un ítem Claro Quiero esto Quiero probar esto ¿Qué me puedo quitar? El rayo Coño, ¿cómo me quito cosas? A veces me... Me hago un lío Voy a quitarme el rayo Y me voy a llevar esto Dice que los ataques Infligen 3 ¿Dónde está? Ataques básicos Infligen 3 De daño fijo adicional Todo lo que sea daño Extra A ver, ¿sois tontos o qué? Oigo Vale, sí ¿Veis que hago 5? 5 Supuestamente eran 3 Pero me imagino que Por mejora de daño y tal Aumenta Está guapa esta fase, ¿eh? Esta zona está muy guapa Atentos, ¿eh? Ay, yo mal Ay, lo que duele eso Ay, yo mal ¿Y este tío? ¿Y el brujo este? ¿Cómo será el voz de aquí? Ay, yo mal Me parece que me están reventando ahora Coño, que me he comido Ah, he fallado el ataque potente Bueno, he combatido esto bastante mal, eh Pero bueno, aquí tengo vida Y un spirit He luchado esto bastante mal No te voy a engañar Tío, déjate, déjate de explotar Me he equivocado de botón He tirado el casteo ese sin querer Vale Tengo que spammear las habilidades con este personaje Para cargar la barrera Coño, coño, ¿qué es eso? Vale, he dejado arriba un templo O sea, un altar de estos Vale Al menos quiero ver al boss, tío No sé cuándo será la última vez que llega así de OP Por aquí hay algo Esas pociones si las rompe están en fantasmas, eh Me he dado cuenta Vale Coño, Gerier Me olvido, tío Es que os lo juro Me olvido No, por favor ¿Qué coño? Vale Tío, cuántas fases quedan, loco Vida Vida Por fin Estoy a nueve de vida, tío Bueno, nueve más veinte del escudo Estoy ya muerto ¡Buah! Me acabo de morir, tío Tocando la La cosa del feo este ¡Hostias! Quiero ver al boss Más que sea Mira, mira Ah, que explotan Los fantasmas también explotan ¡Ay, me muero! ¡Para! ¡Uy, vida, gracias! No, mejor Bueno Tengo la barria Esto no es la tienda Esto es el boss ya, ¿no? Ah, ¿no? ¡Otro legendario más! ¡No te creo! ¿Este qué es? El Predator ¡Hostia, el boss! Bueno, vale He cumplido He llegado al boss al menos Hemos cumplido, gente Hemos llegado al boss Black Chamber Director del Laboratorio Negro Este lugar está lleno de químicos mortales Que pueden matarte Por tocarlos, ¿no? El caballero maestro Me lo ha dicho Estaba furioso Por lo que le hiciste a ese hombre A sus hombres Bla, 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 bla Que sí, que sí Que te calles Déjame enseñarte algo interesante Déjame enseñarte Lo que hace Verdaderamente El cuarzo oscuro Perdona Perdona Ah, que encima me invocas Bichos Que poco le quito, tío Ah, mira Que los bichos me dan vida Número No, mira Uh, me ha dado ¿Perdona? Ah, vale Lo he timeado mal Lo he timeado mal Dios, lo he timeado mal Casi me lo hago, no te puedo creer Casi me lo paso Oye, aquí no debería haber como más NPCs Hay como muy pocos, ¿no? Solo hay tres Hostia, tíos Estaba, o sea Por un momento pensé que me lo pasaba Os lo juro, por un momento pensé y dije, me lo paso Me la cargo Oh, bueno, pues nada Una para aprender y la otra le reventamos la cara Hemos tenido mucha suerte con las transformaciones El Berserker Y el Dark Paladin este Flipando, gente Flipando, espero que os haya encantado el episodio Porque la verdad que ha sido impresionante Nos vemos en el siguiente, chao El Berserker